Bienvenido a Gentleman's Gazette. En este video voy a mostrarles cómo atar un nudo foreign hand. Hoy el nudo foreign hand probablemente sea el nudo más popular en el mundo occidental. Es el primer nudo que la mayoría de los chicos aprende de sus padres cuando aprenden por primera vez cómo atar una corbata y es al mismo tiempo un nudo popular en los hombres elegantes porque normalmente es ligeramente asimétrico y por lo tanto se aprecia. No es claro de dónde exactamente vino el nombre foreign hand. Algunos afirman que viene del club foreign hand en Londres. Otra teoría es que viene de los carruajes, cuando el cochero sostenía cuatro riendas en una mano. Otras personas afirman que el cochero se ataba sus bufandas de ese modo. En definitiva, no está claro dónde se originó. Sin embargo, no importa porque es un gran nudo. Al igual que el nudo oriental, el nudo foreign hand es perfecto para usar con alfileres de gancho, barras de cuello o clips de cuello, simplemente porque puede ponerlos aquí abajo y como el nudo no es demasiado grande, podrá realmente conectar las dos partes de su cuello. Si no sabe qué es un alfiler de gancho, echa un vistazo a mi video. Si le gustaría encontrar alfileres de gancho de alta calidad que realmente funcionen, vaya aquí. El nudo foreign hand es muy popular y yo pienso que se ve mejor con un cuello clásico que sea más estrecho o de ensanche medio como el que estoy usando aquí. Con cuellos más anchos tiene que tener cuidado porque el nudo no es demasiado largo y entonces verá la corbata a los costados, lo cual no pienso que se ve bien. A algunas personas no les importa, así que se lo dejo en sus manos, pero pienso que es mejor usarlo con un cuello clásico y un cuello de ensanche medio. Una vez que haya atado el nudo, idealmente querrá tener ambas puntas de la corbata de igual longitud. Para llegar a eso tendrá que colocar la punta delgada a una distancia de una mano de su cintura, pero siempre varía, depende de su pantalón y su corbata, así que tendrá que jugar un poco con eso hasta que lo descubra. Así es como lo ata. Tome la punta más ancha, sobre la punta más delgada. Dará una vuelta alrededor por atrás y una vuelta alrededor por adelante. Básicamente 360. Ahora llevará la punta ancha a través del pequeño agujero que se creó en su cuello. Lo hace pasar y aquí tiene que asegurarse de que no obtenga ningún pliegue en esta parte. Tira para que esté un poco ajustado y ahora tendría que colgar así. Va a la parte de abajo y la pasa por aquí de esta forma. Ahora sostiene esta parte y después tira con delicadeza. De esta forma hasta que pase por completo. Ahora esto estará holgado. Si quiere un pequeño hoyo o sonrisa en su corbata, puede pechizcarla aquí arriba y después tirar con delicadeza y así lo obtendrá justo aquí. Y después sostiene el nudo, lo pechizca ligeramente y tira con delicadeza para ajustar más el nudo. Una vez que esté contento con el nudo, tire de la punta delgada y lleve su nudo hacia arriba moviéndolo ligeramente. Asegúrese de que todo esté bien. Ningún pliegue, hay un hoyo, todo está ajustado y aquí tiene el bonito nudo foreign hand. En comparación con otros nudos, el nudo foreign hand es un nudo muy pequeño. Es solo ligeramente más grande que el oriental, pero considerablemente más pequeño que digamos un nudo medio windsor o windsor. Dejando eso a un lado, un nudo foreign hand funciona con cualquier tipo de corbata. Es genial si tiene una muy gruesa, pero no quiere un nudo súper grueso. Si tiene una corbata muy fina y quiere un nudo más grande, el foreign hand no funcionará porque es un nudo relativamente pequeño. Por lo demás, funciona con todo y es un nudo extremadamente versátil que se verá ligeramente diferente, pero siempre asimétrico. Si le gustan nuestros videos y quiere ver más videos como cómo atar otros nudos o moños, por favor inscríbase. Gracias.